Entonces, si subiese... Yo siento que es como una bola de nieve, que partió de un error, se quiso tapar, y esto se va transformando, creciendo, creciendo, entonces se va cada vez implicando más a la institución. Y eso es lo que uno no entiende mucho, porque uno podría decir que de alguna manera es un mecanismo autodestructivo. Si el error se para a tiempo, el error es mucho menor. Pero al dejarlo crecer, crecen las complicidades y cosas que nos revelan. ¿Esto es un modus operandi al interior de la institución? ¿Cómo logran plegarse tantos departamentos distintos de peritaje, de análisis de balas, etcétera, a todo, de alguna manera, un tinglado, finalmente, de informes que llevan a exculpar a cualquier funcionario y a intentar de culpar a dos jóvenes que estuvieron en la cárcel? Bueno, por algo, el director de la brigada de homicidios, creo que la región metropolitana, es al que cambian de puesto, ¿no? ¿Daniela? Sí, al subprefecto Márquez. Sí, el señor Márquez, lo cambian de puesto. Pero hay otra persona que se llama Erwin Rojas, que estaba a cargo de la investigación. Es un prefecto de la VH y ese señor está súper tranquilito y él es el responsable. De hecho, yo creo que es más responsable que el señor Márquez, porque él está abajo del señor Márquez. Claro. Estaba a cargo de la investigación. Lo que pasa es que la pediza que a Márquez para dar una prueba de la blancura, por lo mismo que se está preguntando a la ONCE. Dice, ¿por qué todo? Claro, pero es que entonces tendría que sacar a todos. ¿Cómo se coordina todo esto, digamos? Entonces, por eso lo traslada, digamos, porque tampoco lo saca. Claro, traslada, sí, exacto, traslada a Márquez ya, es una buena señal, a que lo salgan de ahí. Sí, pero también al señor prefecto Erwin Rojas, claro, él era subjefe de la VH y él es el que está involucrado con la investigación o estaba. Bueno, va. El Márquez, claro, jefe de la VH, veía también otros procedimientos, pero el que estaba también a cargo real de la investigación de la VH. Específicamente de la investigación de la VH. Exacto, es el prefecto Erwin Rojas. Claro, lo que pasa es que no sé si ustedes piensan lo mismo, porque este es el tema de fondo, es en un caso tan relevante, tan importante, en un caso además tan mediático. No es cierto, recordemos que asistió este presidente de la República al funeral, o sea, en un caso muy mediático, en un caso donde mucha gente, no es cierto, apareció a hablar todo. Uno no puede creer que los más altos rangos no estén interesados en la investigación. O sea, yo por lo menos, yo por lo menos no creería que... De un solo informe, disculpa Julio César, de un solo informe estamos hablando y ¿qué pasó con el informe de microanálisis? El de la ropa, ese es otro punto, es que de verdad, así como lo dice Montse, es una bola de nieve. Lógico. Porque es increíble. Mire, vamos a ver un segmento, vamos a ver un pedacito, un segmento pequeñito del reportaje de Alejandro Vega, un punto, para venirlo a conversar con usted ya de manera mucho más detallada. ¿Cómo estás? ¿Usted estaba al lado o detrás de la señorita Vivanco? Al lado. ¿Al lado? ¿No estaba detrás? Sí, porque ella estaba al lado de mi hombre izquierdo. Usted dice que estaba al lado, pero se habrían encontrado residuos de pólvora en sus manos, ¿o no? Sí, pero eso no quiere decir específicamente que alguien efectuó un instante. Pero no le puedo revelar medidas entre cientos porque quieren vestir en acciones secretas. Bueno, sin duda un cierto periodístico único, el de Alejandro Vega, lograr una declaración de Leónel Contreras. De hecho, hasta hace pocos días incluso el nombre de Leónel Contreras era más bien una información confidencial que no se había filtrado a la prensa. Pero ustedes también, Daniela y Miguel, conocían a Leónel Contreras. Porque aquí recordemos que son tres personas más Valeria la que iban en el vehículo, ¿no es cierto? Y ustedes nos contaban que una de las cosas que quizás yo creo que más nos ha tocado... Igual acá hay que... yo creo que hay un mérito en el sentido que Leónel Contreras dio la cara y habló. Y eso a mí me parece súper importante. Lo pilló Alejandro Vega, un acierto impresionante. Bueno, Leónel Contreras habla. ¿Él era una persona cercana a Valeria? ¿Daniela y Miguel? No, no era cercano. Él salió de la escuela y llevaba como seis meses como detective. Lo que sí, nosotros tenemos varios, varias personas de la PDI que nos han dicho la personalidad de Leónel Contreras. Leónel Contreras ha estado en varios procedimientos y en algunos se ha hiperventilado. Disparando cuando no corresponde disparar y mencionando, diciendo, este era mi sueño cuando disparó. A él le gusta disparar. Y yo le pido a esas personas que nos dieron esta información que hablen, por favor. Porque ese es un antecedente. Aquí el filtro psicológico de la escuela falló. De hecho, por una fuente muy cercana, nos dijeron, no sé, una vez iba este personaje, Leónel, en un carro policial y saca la pistola para afuera, así como, oh, tengo pistola. Le llegó el reto. Entonces, lo que dice mi hermano es verdad. Su personalidad hace también pensar que, oye, él fue el que disparó, no hay duda. Entonces, es complejo. Su abogado es exfuncionario de la PDI. Bueno, todavía no sabemos quién disparó, porque después de la reconstitución nadie había disparado. Sí, esto fue una locura, ¿no? Esto fue una cosa que no se cree, ¿no? O sea, se hizo toda la reconstitución, todo, nadie había disparado. Y la verdad es que con Valeria ahí, Vivanco, ¿no es cierto?, con su hermana fallecía, muerta, ¿no es cierto?, y nadie reconocía el disparo. Entonces, estamos en un escenario muy, muy complejo, donde no hay reconocimiento, donde no hay conversación alguna posible, sino hay verdad. Ese tema es muy complejo, Monse, vamos a... Sí, vamos a ver más abstracto, entonces, del reportaje de Alejandro Vega, veamos. ¡Atención, firmes! Honores a la subinspector Valeria Vivanco Caru. ¡Atención, Vita a la D, Rey! ¡Al compás del himno de la brigada de homicidio, Mar! Éramos felices, y no lo sabíamos. Mi hija sigue ahí en una foto. Ella se bajó del auto, confiando en quien estaba detrás de ella, apuntó, y sintió el disparo en su espalda y cayó. La muerte de la subinspectora Valeria Vivanco Canu aún sacude a la opinión pública, pero sobre todo a su familia tras una versión oficial que acusaba a dos jóvenes como autores del crimen, pese a las evidencias exculpatorias. Sé que fue un comentario general porque había varias dudas al respecto, de que los presuntos delincuentes no portaban armas de fuego. Corrían los primeros días de la investigación en los que circundaba en las unidades policiales un fuerte rumor que ponía en duda los peritajes de la mejor unidad especializada en homicidios de nuestro país. Entonces era bastante particular de que si ellos no habían disparado, ¿de dónde provenía ese tiro? Después de casi dos meses, la Fiscalía dirigió los dardos de la acusación contra el compañero de Valeria, el detective Leonel Contreras Canales, que conversó en exclusiva con Chilevisión Noticias. ¿Cómo estás? ¿Usted estaba al lado o detrás de la señorita Vivanco? Al lado. ¿Al lado? ¿No estaba detrás? Sí, porque ella estaba al lado de mi hombre izquierdo. En minutos escuchará por primera vez su versión y por primera vez también conocerá el cúmulo de yerros en los peritajes de la brigada de homicidios, que inicialmente investigó el asesinato de Valeria ocurrido el 13 de junio. ¿Qué es lo que hubo acá? ¿Hubo una negligencia o hubo algo más? Una acción de carácter fraudulento, de informar algo que no es. La Fiscalía reasignaría el caso Vivanco al OS9 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros, Lavocar. El fiscal, al ver los antecedentes, siente desconfianza por la VH. La Vale era muy niña, acá en nuestra casa era como una niña. ¡Eso! La Vale era energía, sonrisa, decisión. ¡Ah! Y es Colocolina, po. Sí. Sí, por ahí yo le llevo el monumental. ¿Todo mi cabeza? Sí, dale. Sí, me ponía la cabeza. Ya, párala. Papi, va ganando el Everton. ¡Jujú! Y no curicó. ¡Jujú! ¡Jujú! Los videos y mensajes de Valeria son el testimonio viviente de una joven que al salir de cuarto medio tuvo un solo objetivo, convertirse en funcionaria de la PDI y especializarse en la brigada de homicidios. Desde el segundo año, como le digo, fue su meta clara y lo logró. Lo logró con distinción. Se fue en su moto, tipo 6 de la tarde, y fue la última vez que la vi. Tres asesinatos se cometieron en el sector sur de la capital la madrugada del 13 de junio, entre ellos el crimen en plena vía pública de Sabka Sandoval Hernández, acribillada en Puente Alto. Sobre este caso, la agrupación de Vivanco obtuvo antecedentes de un vehículo sospechoso que podía estar vinculado al homicidio. Los detectives lo interceptaron en esta esquina, en los límites de la comuna de La Granja y La Pintana. Valeria viajaba de copiloto y fue la primera en bajarse. Ella se bajó del auto, apuntó a la sospechoso, se identificó y pidió que bajaran. Estos son extractos de las declaraciones del resto de la tripulación integrada por el subcomisario Felipe Gallardo Araya, el detective Leonel Contreras Canales y la subinspectora María Norambuena Urra. El vehículo de los sujetos comenzó a moverse lentamente. No sé si ella alcanzó a apuntarles o algo, pero me pareció que hizo como que iba a volver al nuestro. Instantes en que escuché un disparo. Al ver que apuntaron el auto, el cual comenzaron a mover hacia donde nos encontrábamos, nos aprontamos a ingresar a nuestro vehículo. Fue en este instante en que escuché el disparo, mirándome para ver si tenía alguna lesión, observando hacia el costado a la oficial Vivanco, que se desplomó al suelo. La ubicación de Contreras es fundamental para la investigación que lo señala como autor del homicidio. ¿Usted estaba al lado o detrás de la señorita Vivanco? ¿Al lado? ¿Al lado? ¿No estaba detrás? Sí, porque ella estaba al lado de mi hombre izquierdo. ¿Usted nunca estuvo posicionado detrás de ella? ¿O sí? No. Debí pasar por detrás del maletero para poder llegar donde se encontraba la subinspectora Vivanco. En este momento escucho el sonido de un disparo, el cual fue realizado por uno de los sujetos que se encontraban en el vehículo, impactando en la región toráxica de la subinspectora Vivanco. Los funcionarios trasladaron a Valeria al hospital Padre Hurtado, pero moriría a los pocos minutos. Horas después llegarían los padres de la joven. Pero el cuerpo no pudimos verlo porque ella estaba muy tapada. De hecho, a mí la persona que me llevó me decía que yo no la podía tocar, que solamente podía tocarla por encima de esa sábana. Y le toqué su mano. ¿Pero quién le dijo eso? ¿La PDI o personal de salud del hospital? No, personal de la PDI. ¿Ellos estaban en la habitación del hospital Padre Hurtado? Sí. ¿Nosotros nunca vimos a personal de salud? Nosotros nunca vimos a alguien, un enfermero, un doctor vestido de blanco. No, a mí me... ¿Ustedes sintieron que trataban de evitar que usted le vieran la lesión que tenía ella? Sí, yo creo que sí. ¡Honores a la subinspectora Valeria Vivanco Caru! Mientras la PDI rendía el último adiós a la subinspectora Vivanco y la familia accedía a velar el cuerpo de esta joven policía en la misma escuela que la formó, los peritos de la institución confeccionaban el informe científico-técnico del sitio del suceso que a continuación revelaremos. El equipo de la BH lo encabezó el comisario Ángel Jaque Nercasó, que establece una responsabilidad directa de los dos jóvenes del automóvil fiscalizado, por lo que solicita a la Fiscalía se tramite las respectivas órdenes de detención. El sustento científico se basa principalmente en los análisis del perito balístico Max Villa Vargas y del médico criminalista Javier Tapia Rojas. En el informe concluyen que la herida de Valeria corresponde a un trauma toráxico con salida de proyectil, es decir, que la bala entró por el pecho, lo que calza con el relato de la subinspectora Norambuena. Pero el error es evidente para el presidente del Colegio de Criminalistas de Chile. La herida del tórax tiene las características de un orificio de salida, que es ovalado. Entonces ya te está hablando de que ese tiende a ser un orificio de salida, se puede interpretar como un orificio de salida, no de entrada. A ojo de un inexperto, absolutamente evidente que la bala entró por la espalda. Los orificios de entrada tienden a ser más perfectos, más circulares. Puede haber un anillo limpieza, puede haber un anillo quimótico erosivo, que sí se ve en el orificio de la espalda, en el orificio de entrada. Claramente ahí hubo un error. El levantamiento balístico en el sitio del suceso lo realizó el perito Max Villa Vargas. Bajo el asiento del copiloto del automóvil fiscalizado de los jóvenes, se encontró una vainilla que resultó ser percutida por la misma arma que asesinó a Zavka Sandoval. Sin embargo, en el caso Vivanco, la evidencia más importante se halló en el pavimento, un proyectil balístico con rastros de sangre de la víctima. Por eso era necesario cotejar la evidencia con el armamento de los funcionarios. Pero Max Villa concluyó en su informe del 14 de junio que no era posible analizarla. Debido a su deformación y presencia de huellas terciarias en su superficie, no es material apto para ser sometido a un proceso de comparación microscópica, ni ser ingresado en el sistema integrado de identificación balística. No se ve que esté tan deformado. Sí, hay huellas terciarias, se puede ver, pero que sea una deformación tal de que no permita pronunciarse en ningún sentido, a mí me parece que no está fundamentado. Cuatro días después, el 18 de junio, el mismo Max Villa evacúa otra pericia, esta vez con la especialista Jimena González Galvez. En el refrendan el informe anterior, pero paradojalmente comparan el proyectil con otra bala deformada que no figura en la lista de evidencias levantadas en el lugar donde Valeria recibió el disparo. Al parecer, sería una evidencia vinculada al crimen de Zadka. Si yo estoy concluyendo que un proyectil no se puede analizar, no paso al paso de comparación, porque si no lo puedo comparar, ¿por qué lo voy a comparar entonces? Es que es muy raro. Lo sorprendente es que pasarían otros 40 días para echar por tierra ambos informes. El 28 de julio, los peritos balísticos Juan Indoponce y Cecilia Sánchez Romero hicieron un nuevo estudio de la bala, corroborando que el proyectil provino del arma Jericó del detective Leónel Contreras. Me extraña mucho de que en el peritaje en que se certifica esto, incorporen al perito Max Villa, que en dos oportunidades anteriores manifestó de que no se podía. Es una situación absolutamente irregular. Es muy difícil que un perito, frente a la misma evidencia, un día te diga una cosa y al otro día te diga otra, completamente opuesta. Todos esos informes obligatoria y legítimamente pasan por el jefe de la unidad. Quizás por ello, al día siguiente de estas pericias contradictorias, el fiscal Cristian Toledo ofició a la prefecto del Lacrim, Viviana Acevedo Silva, para que remitiera toda la evidencia al Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Paralelamente al informe balístico de Villa y González, que no cotejó el proyectil con el armamento de los funcionarios, otro perito de la sección de microanálisis del Lacrim, José Gárate Lagos, lograba encontrar pólvora en las muestras recogidas de ambas manos del detective Leónel Contreras. La deflagración llegó a las dos manos y que puede haber una posición en que ambas manos estaban tocando el arma o al menos hubo un apoyo, un apoyo del arma con la otra mano. Pese a la evidencia científica, el detective de homicidios todavía niega haber disparado. Usted dice que estaba al lado, pero se habrían encontrado residuos de pólvora en sus manos. Sí, pero eso no quiere decir específicamente que alguien efectuó un instante. Pero no le puedo revelar más allá, esto siento que quiere investigar acciones secretas. Este informe fue enviado el 17 de junio a la brigada de homicidios, pero inexplicablemente la pericia permaneció guardada en esa unidad por más de un mes, sin ser entregada al fiscal Toledo. Un error o una negligencia puede ser entendible, pero varias ya uno empieza a sospechar. Por lo tanto, el fiscal, al ver los antecedentes, siente desconfianza por la BH. Inmediatamente toma la decisión que es darle la orden de investigar a OS9 y trabajar con la VOCAL. Carabineros incautó toda la evidencia en las puertas de la misma lacrim. La familia fue citada a la fiscalía dos días antes de hacerse público el vuelco en el crimen de su hija Valeria Vivanco. Llegamos a la fiscalía y nos encontramos no tan solo con los fiscales, sino que nos encontramos con personal de la PDI. El director nacional de homicidios, el señor Carrasco, se levanta, me da la mano y me pide perdón. Así, con estas palabras, perdón por la institución, porque la bala que mató a su hija fue de un arma fiscal y de su propio compañero, Leonel Contreras. El silencio otorga, porque nadie de la PDI, después que pasó esto, nadie, nadie, nadie ha venido para acá a dar una explicación. Es el último mensaje que yo recibí de mi hija y con el que voy a recordar por siempre. Te amo, me dijo, y yo le puse, y yo a ti. La amo, que la amo a mi huatona. Hay un dolor de que la investigación no tenga resultados. Hay una búsqueda de que la investigación no llegue, no determine la verdad de lo ocurrido ese día. A ella la traicionaron, sus propios compañeros. Y eso es lo que nos duele a nosotros. Esos jóvenes eran sus amigos, sus amigos. Bueno, realmente impactante el reportaje de Alejandro Vega, con mucha información fresca, con mucha información reciente, específica, detallada. A veces se habla muy por encima y Alejandro logra construir un reportaje, una crónica, donde incluso nos va mostrando las caras de quienes investigaron. Vamos conociendo quienes tomaron ciertas decisiones, quienes hicieron ciertos informes. ¿No es cierto? Muy, muy, muy detallado el reportaje, Alejandro. Las felicitaciones para él y para todo el departamento de prensa de nuestro canal. Daniela, bueno, ahí Alejandro relata punto por punto todas las controversias que hay en el caso. Tenemos que ir cerrando. ¿Qué es lo que te deja hoy día todo lo que ha pasado, Daniela? ¿Y qué esperas tú que ocurra de hoy en adelante? Bueno, yo primero les quiero dar las gracias a Chilevisión, porque desde el primer momento ha estado con nosotros, al periodista que hizo esta crónica, que hizo un resumen de los puntos más importantes y de las contradicciones que nosotros hemos visto en la carpeta, que mi hermano se ha estudiado. Se dijo todo. Yo les doy las gracias de verdad con todo el corazón, porque ustedes nos han ayudado mucho. Las personas que están en la cámara, los que vienen para acá, nos llaman. De verdad, muchas gracias. ¿Y qué es lo que espero? Espero justicia. Yo lo dije en otro canal, la justicia para mí sería lo mismo que le pasó a mi Vale, que le pasara a esta persona, pero eso no se puede.